Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros el doctor Emilio Bizarretea. Usted lo conoce muy bien, un conocedor de los temas de seguridad. Doctor, bienvenido. Don Ricardo, aquí estamos a la orden. Doctor, han pasado 18 meses del gobierno de López Obrador. La violencia está incontenible, pero resulta que es mayor la violencia en estos 18 meses que en los primeros 18 meses de los tres anteriores gobiernos. Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Qué significa eso? Lo que estamos viendo es que la incidencia delictiva y la percepción, no solamente sentimental, sino real en la sociedad, es que la delincuencia, la narcodelincuencia en particular, nos ha rebasado en todos los números, como bien lo dicen. En esta administración, lo que ha ocurrido es que tenemos el día más letal, la semana más letal, el mes más letal, y el trimestre y semestre más letales. Es decir, han muerto muchos más que en los últimos tres sexenios que habían ocurrido. Es decir, considerando la etapa de Fox, Calderón y Peña, en este momento hay que decirlo, estamos más que rebasados. Y hay que decirlo también. La tesis del presidente y del secretario Durazo de que están disminuyendo y van a la baja, con todo respeto, yo tengo otros datos y van a la alza. Es decir, la tendencia, o están diciendo mentiras, o están diciendo ocurrencias, o están queriendo engañar a la sociedad. Doctor, mucha gente pregunta, ¿dónde nos perdimos para llegar a estos niveles de inseguridad y de violencia? Sin embargo, nosotros hemos dicho que el problema es que los que llegaron, al parecer, no sabían dónde estaban parados. Hay una confusión que se ha discutido en los medios de comunicación, redes sociales, y en los círculos académicos, que la tendencia que venía de campaña, la percepción del entonces candidato López Obrador, y luego presidente, es una tendencia contradictoria, porque en gran medida estaba señalando que el problema estaba en la corrupción de las fuerzas armadas, y las llegó a criminalizar literalmente. Eso se entendía en campaña. Pero luego, en el momento en que empiezan a dar a conocer los documentos básicos, de paz y seguridad, de estrategia nacional de seguridad pública, todo se va acortando a una sola tesis, la famosa tesis de abrazos y palazos no. Pero en realidad, en el fondo, lo que más genera discusión, eso puede ser parte de un discurso muy popular, digamos, para el consumo de muchos sectores, es que existen en gran medida señalamientos directos para no perseguir los objetivos que ya se venían, los objetivos criminales, delincuenciales, que ya se venían siguiendo y que de alguna manera había, en las áreas de inteligencia y en las áreas de las Fuerzas Armadas y Policiatas, una estrategia más o menos avanzada, ajena a la politización de la narcocriminalidad. Por otro lado, doctor, han aparecido videos en donde, pues, grupos criminales muestran una gran fuerza, una gran fuerza de armas, una gran fuerza de vehículos, etcétera, y el gobierno parece que no le importa, prefiere a veces quedarse callado. ¿Qué significa esto? Fíjese que, en efecto, hubo un desconcierto cuando la primera respuesta que se tiene es de que es un montaje, y luego otra respuesta auxiliada de que ese video probablemente se grabó en algunas instalaciones, incluso se mencionó de las Fuerzas Armadas, una base militar, realmente muy tendencioso el manejo, y hay que decírselos como lo respondió el propio general secretario. Estos son los datos. Esta es la característica de los vehículos del armamento y la reformulación de los elementos que están participando. Es decir, no llega a ser un ejército, pero sí es un grupo de élite como ellos se han autonombrado con material suficientemente explosivo para generar problemas en municipios muy importantes del país. El músculo que mostraron es un reto, es una amenaza abierta, pero aquí tiene que tomarse la decisión, insisto, hay una cadena de mando, una cadena de mando que proviene del presidente de la República, va descendiendo a los titulares en las Fuerzas Armadas, Marina, Defensa, y en particular a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y a dónde nos lleva esto? A que los operativos disminuyen. No hay persecución de los objetivos, salvo cuando se dan confrontaciones abiertas por rondines que hemos visto todos en su momento. Bueno, doctor, las críticas incluso, cambiando un poco el tema, han llegado a nivel internacional. Distintos medios internacionales ya dicen que México está gobernado por el crimen organizado. ¿Qué decir a esto? Sí, no me atrevo a decir que gobierna, pero sí lo hemos comentado en su momento. Mire, el narcotráfico o la narcodelincuencia en sí es un factótomo. Es decir, es el poder tras el poder. No van por las posiciones, no les interesa. Cuando menos por ahora, vamos a ver qué ocurre en las futuras elecciones del próximo año. Pero junto con la narcodelincuencia, hemos detectado que el presidente Trump de Estados Unidos es precisamente tanto él como este grupo en insierno, los capos en sí mismos para decirlo, y algunas sucursales de grupos criminales tienen la fuerza para modificar las acciones y decisiones del inquilino de la subvención. Pero a ver, está también este tema, doctor, de que el presidente cuando era candidato y cuando llegó, sus primeras declaraciones dijeron, dijo que se iba a acabar con el crimen, que no habría pues matanzas, ajusticiamientos, etc. No se ha cumplido nada de esto. ¿Hemos fracasado? A mí me parece que el presidente tiene una contradicción en sí mismo de su percepción. Su idea que tenía de las Fuerzas Armadas en realidad se ha modificado por el tipo de responsabilidades que les ha ido otorgando. Pero no son fuerza de trabajo. Las Fuerzas Armadas no son para cumplir ciertos caprichos que se están manejando porque no tiene recursos el gobierno y entonces tiene que acudir a quienes resuelven el problema que son las Fuerzas Armadas. No, con todo respeto lo digo. El presidente tiene que entender que el tema de seguridad es un tema muy especializado. Nadie está esperando de él que sea un experto ni mucho menos con todo el respeto. Pero los datos son terribles. Esto que le ocurrió a él en la reciente gira la de Guanajuato, Jalisco y Colima yo pensé que ha salido huyendo por las manifestaciones que tenía fuera de los lugares donde estaban. Cuando aparecen los videos y aparecen los señalamientos del propio secretario Durazo y él tiene que tomar helicópteros y aviones nos damos cuenta que alguien le dijo bueno pues es ya es un riesgo que nos está sobrepasando. Esto es aventurarse a unas decisiones. Nada más que él con todo el aparato que trae de seguridad aunque él diga que son 20 del servicio secreto este. No, estamos hablando de una cantidad de 2.000 gentes que se están movilizando en cada gira. Con todo respeto es lo que están viendo todos los periodistas locales lo señalan todas las vallas y los controles pero ese es otro tema. Aquí lo que queremos decirle la situación es grave la situación es trágica estamos casi entregando plazas por no intervenir en una decisión concreta. Nadie quiere baños de sangre don Ricardo esto hay que decirlo porque luego dicen ah ustedes quieren que haya esto no los baños de sangre se siguen dando en todos los lugares que están.